Eso fue lo que nos dieron. Es una super carnota. ¿Quién no quiere una super carnota? No me ganas, no me ganas. Tómenla. Es que yo siempre te los aviento a ti y terminas matándolo. Pues no me los avientes entonces y ya. Pues es que mi magia está muy poderosa. No te compliques la existencia. Pues entonces, si tu magia es tan chida entonces no te tienes que preocupar por mí, Junkry. Ok. Tómalo todo. Ok, ahí te ves. Ah, es el volcán. Ah, tenés que matar al volcán. Ah, mira, está bueno. Au. Vas a tener que ganarle tú solo porque estoy a punto de morir. No, Junkry, por favor no, Junkry. Ah, no, me sigue echando las bombitas a mí. ¿Yo qué le hice? Ahí está. Tómala. Tómala, maldito. ¿Eh? Solo, Junkry. Golpecitos. Es tu momento para brillar, Junkry. Y todos. ¿Eh? ¿Dónde está la playa, María? Por acá está la playa, María. Eh, 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 eh. Tómala. Por acá está la playa. No, 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 please. Ya no. Ah. Subo de nivel y me llega el... Mira, tengo un corazón de armadura. Creo que no le puedo hacer daño más que cuando usa el... Es la zapata. Toma, sándwiches. Washa, washa, washa. Tómala ahora sí. ¿Eh? ¿No te gustó eso? Pues tómala en la boca. Trágate mi zapato. Mmm. Chacalaca, clacalaca. Vamos, Junkrys, tú lo puedes matar, Junkrys. Ahí está. Hasta la vista, baby. Se tragó mi zapata. Hasta la vista, baby. Jeje. Ah, ah, me quemó. Ah, ah. Tiene tal solo y ruedas. No me dejas tus sándwiches, Junkrys. Ah, ya no tienes sándwiches. Lo siento, María. Sí tengo, pero no de los que dijo el jefe, Junkrys. Lo siento. No siento. Porque no fue mi intención, lo juro. Wow, estos cofres son imposibles. Solven que a su crasher! What the fuck? Es un manito de manita. Es una manita. De zapato. Digo, de cartil. Ah, creo que aquí vamos a morir John, Chris. Siento que este es el final. Me gusta decir, me gusta decir. My friend, the end. No, me comió la... Esa cosa. Ok, me volvió a comer, Mariel. ¿Qué reyes le sucede? Yo no le hice nada para que me comiera. Ouch. This is the end. The end, my friend. No, no, please. Cuidado, Chris, cuidado, Chris. Ah, ah, ah. Ah, sí? Pues, voy a hacer algo que nunca habían visto antes. ¿No? Algo que nunca habían visto antes. Ah, me quemó. Sobre todo. No, neta, John, Chris. Neta. Caio. No pasó. Mariel, mátalo primero y luego me revives. Ahí está, mira. Ahora revíveme antes de que muera. ¿Dónde estás? Ahí estoy, güey. Aprieta triángulo, aprieta triángulo. Tú te aprieta triángulo. Apriétalo, apriétalo más rápido, Mariel. Apriétalo más rápido. Ahí está, ahí está. Mal que sea. Sí está bien, Mariel. ¿Te lo viviste? Sí, pero casi no. A ver, resulta que es mi culpa, John, Chris. Me estoy gastando pociones a lo bestia. ¿Me revives, Mariel? Please, aprieta triángulo rápido, rápido. Así con fuerzas. No es triángulo, es la Y, John, Chris. Ah, bueno. Es que yo soy PlayStation, John, Chris. Ah. Voy a morir, Mariel. No, please. A ver, trata de comerme, ¿eh? Ah, shit. Sí pudo. Y creo que estoy muerta de nuevo, Mariel. Tú puedes sola. Dale, dale, Mariel. ¿Por qué estoy haciendo si no sé? Este boss está imposible. Au, au, au. No me la creo. Es muy fuerte. Mariel, o sea... Estoy muy fuerte, está muy fuerte. Yo estoy muerto, ¿eh? Por cierto. Estoy a revivir. Ah, ¿quieres que te vaya a revivir? No, no, no. Me voy a morir. Vas a morir si vas de allá arriba. Creo que yo también me voy a morir, John, Chris. Sí, hasta la vista, mundo. Sí, hasta la vista, mundo, creo. No, mejor que te puedas. Ay. A ver, te sea. A ver, te sea. Rar. Sí, te ves bien gracioso. Dale, Mariel. No le puedo pegar, John, Chris. Pero dale así fuerte. En la cara. No puede. Me mató, John, Chris. ¿Me mató? Ah, pero ya vi, ya vi. John, Chris. Eso está mal. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Tu defensa, John, Chris. Por eso te mueres a cada rato. Súbele más a la defensa. Ah, pero la fuerza, Mariel. La fuerza. Sube tu defensa, John, Chris. Ah, pero la fuerza es la buena. Y me quitas mi fuerza. Ahora resulta que soy yo. Vamos abajo. Espera, espera. No, no. Acuérdate que hay un pasaje secreto aquí. Ah, sí, es cierto. Oh, what? The fuck? Ah, ok. ¿Qué vendes, amigo? ¿Vende bombas? The fuck? Mira, John, Chris. ¿Qué es eso? Spinny. Es un Pokémon, John, Chris. Aumenta tu defensa. Pero cuesta un chorro, eh. Cuesta 580. No tengo. Ah, esta vale 340. ¿Me prestas? Ah, pues tengo que comprar fusiones. No, qué trampa, Mariel. Qué trampa. Mira qué madre. ¿Qué me estoy gastando mi dinero en bombas? Bueno, tengo que ahorrar 580. No, qué trampa, Mariel. ¿Me dejaste sin money? Yo quiero este y el más otro. Yo te dejé sin dinero, discúlpame. ¿Tú por qué tienes tanto money? Asaltémoslo. Arriba los monos, este es un asalto. 20 años. Vamos a, vamos a acá abajo a checar. Vamos a abrir aquí. No, espera, espera, espera. John, Chris. John, Chris. Vamos a la industria. What the fuck? Aquí. No, 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 reclamos a mí. Ok, ahí va. Tú puedes, tú puedes hacer eso, Marielota, eh. Uh-oh. Tal vez fue mala idea. Char, char, char. Char, char, char. Ay, no, 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 Chris. No, 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 Chris, please. Yo compré bombitas. Oh. ¿Son samuráis o qué onda? Creo que sí. ¿Eh? Espera, espera. Que te expires. What the fuck? No, 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 no quería usar eso. Ah. X, X, Y, Y. X, X, Y, Y. Bueno, yo los mato a todos entonces. X, X, Y. X, X, Y. X, X, Y. X, X, Y. No, 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 no. Hombre, tráguense mi zapato. Ah, deja de robarte el dinero. Oh, todo te parece mal, John, Chris. Pues sí, el dinero es bueno. Eh, mira, no sabes esquivar así todo en el G Pro como yo. Ah, espera, espera, me arde el ojo. Ah, mi ojo. Ah, nunca voy a pasar. ¿Qué rayos es esto? Por abajo, John, Chris. Lo que duda. Por abajo. Por abajo. Ah, no, 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 no. Me arde el ojo, Mario. Ah, ah. Mi ojito. Ah, está. Mi ojito, Mario. The fuck. Ajá. Au. Duelen un chorro esas, John Chris. Au. The fuck. Au. Algo un día, Mario. Au. Au. Llegué. ¿Te gustas pasar primero, Mario? Ah, te gané. Au. Tartara. Si se puede estar, te espero aquí, Mario. Tartara. Gracias. Gracias, amigo. Gracias. Que lo logramos. Wow. ¿Por qué estoy soltando puffies? No estoy soltando puffies, es tierra. Ah, ok. Como cuando los caballos galopan. Chacalaca. Au, 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 au. Tomen. Tómenla. Voy a poner este por si necesito soltar las bombas. Chan, chan, chan. Yo no compré bombas, hubiera comprado bombas. Ja, ja. Au. Tómala. Para abajo te vas. Espera, monedita, monedita, monedita. La agarraste, Yonkis, la agarraste. Sí, pues yo también quiero agarrar otra monedita. Au. La, la, la. Ah, no sé lanzar bombas. Las bombas son malas. Tómala. Ah, lanzan los discos esas rayas. ¿Qué te cambió, Mario? ¿Me cambian a las pociones, random? Ya ves por qué se me acaban. Porque las uso, aunque no las necesite. Ah. Wee. Ah, deja de robarte mi money. Mira, tiene un pajarito, Yonkis. Es un angry bird. Angry bird. Es un angry bird. No, no, toma. Chacalaca. Ah, uh, esa es trampa. Así yo no me llevo. Oh, my God. Deja de aventarme. Deja de aventarme asqueroso. ¿Qué crees que es bonito ser aventado? Au. Ay, ni le estoy dando. La, la, la. Au. Dame tu angry bird. No, tú agarraste el elefante. Me toca a mí. Ok, entonces quédate con el angry bird. Le corté la cabeza. Agárralo. La, la, la. ¿Qué era? ¿Tú agarraste a la cabrita? ¿Sí te diste cuenta? No, 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 el felante. Mira acá el felante. Así yo. Ah, espera. Hola, señor. No sé qué tengo en el ojo. ¿Qué era el angry bird? Au. No podemos salir de este cuadrito. Lo rojo es malo. Au. Ya vi. Me acabo de dar cuenta. ¿A qué tenemos que destrozar? A esas cosas. Al parecer. Au. ¿Qué pedo? El dedito. Es la manita de Super Smash Brothers. Ok, yo te destrozo. Ahí está, destrozadito. Ahora va a salir este de acá. No, no. Salí el del medio, marido. No, no, no. No, no. Please, 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 please. Ahora va a salir este de acá. Yo destrozo este de acá. Sal. Ah, no, me engañó. Muerto. Ah, lag. Lag, lag, lag. Mr. Lag largo de aquí. Ni siquiera puedo voltear rápido. Ok, yo ahora estoy de acá. Ah, me congeló y luego me quemó y me congeló. Yo creo. Yo creo que estoy rebateando. Me descongeló, me quedó ese guachazo. Ah, otra vez. No, please, please, please. Ahí está, ya no debes de rebotar, ¿por qué? Ay, Dios mío, no. ¿Me revives, Marielita? Ahí voy, ahí voy. Ah, dammit. Te está debiando aunque suena feo. No, déjalo. No, no puedo. Está muy mal. Fallece. Eso fue el peor voz del mundo. Ay, ¿por qué yo no pude? Creo que no subiste a nivel, John Case. A ver, vamos a la tienda, a la otra tienda. ¿A cuál? A la tienda de los bandidos, de abajo. Esa ahí arriba. No, 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 abajo, abajo, abajo. Ah, pero esa no es la de los bandidos. No, espera, bueno, la de Thieves. Esta, esta, esta. Ah. A esta no entramos. ¿Ya viste? Pero no tenemos money. Nada más hay bombas. Fuck. Ven. Pero no hay money. El money está escaso. Otro. ¡John Cris! Dios estaba ahí, Dios tenía dinero, John Cris. Ah, pues no me avisas, entonces vamos aquí. Que no avisas, tienes que decir. Uy, John Cris. Tenemos que ir a ver qué hace el pajarito, John Cris. Pues pajaría. Y yo creo que sería una buena oportunidad para dejar de jugar, John Cris. Poner una pausa, John Cris. Pero no, quiero ver qué hace el pájaro atrás. Por eso vamos a ver el pájaro primero. A ver, pajarito. Pajarito, ¿qué es lo que hace el pajarito? Ah, you find secret items. Te ayuda a encontrar ítems secretos. Objetos secretos. El Angry Bird para eso sirve. Ok. ¿Cómo se llama? Cardinal Helps. Cardinal. El cardinal y ya. Hay todo. ¿Dónde está la cabrita? Ah, ¿dónde está la cabrita? Ah, ok. ¿Gatito? No, creo que no tenemos nada. No tenemos cabrita todavía. No, sí. Sí, ya está la cabrita por acá. Aquí está. Muy bien. Pues yo creo que eso es todo. ¿Sí te gustaría tomar una pausa? Mi gusto. Con mucho gusto. Aquí mira. Muy bien. Pues, Gremlins y Noobs, muchas gracias por ver esta serie de videos de Castle Crashers. Que ustedes estuvieron pidiendo mucho. No se les olvide de pasarse el canal de John Cris. Suscribirse. Su canal está en la descripción, en el video. Y, sí. Cardinal. 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 Muy bien. Que tengan un excelentísimo día. Chao. Y no se olviden de pasarse al canal de Mariela. Hasta la vista. Dejen likes y comentarios. Bye. Bye, bye. Ahí está. ¿Cuándo empezamos a subirlo? ¿El viernes? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezamos a subirlo? ¿Cuándo empezamos a subirlo? ¿Cuándo empezamos a ir?